El Temblor El Temblor sí sintió muy feo el movimiento que hizo. Yo estaba aquí, estaba haciendo un trabajito de lo que es del pueblo. Cuando vino el Temblor, y luego luego a correr acá, inmediatamente, a correr acá a ver si no se cayeron los santos imágenes. Sí, cayó una imagen a través de la iglesia, los que están sobrepuestos ahí a través de la iglesia, pero fue muy leve lo que pasó ahí. El templo, lo que pasó, se corteó mucho la torre, el púpulos, los dos torres, y eso ahorita es lo que estamos viendo, que están trabajando aquí, y estamos aquí pendientes de lo que ellos necesitan. Nosotros vinimos cuando vinieron los señores con todo el parato que van a trabajar acá, y ya le abrimos, y ya fue que enteramos que son de la INA, pues vienen por parte de la INA a trabajar acá, y entonces nosotros los recibimos, y ya ahorita ya están trabajando. Eso es lo mejor, ya están trabajando. Me dio gusto platicar con ustedes, que no sea la última ni la primera vez, vengan a visitarnos, que no olviden nuestro triste pueblo. Pues ahora sí, nosotros estamos aquí para recibir a ustedes. Es todo mi palabra, Señor. Gracias por ver el video.